¡Ey! ¿Qué? Estamos en el mercado de traspasos de invierno aún Y bueno, he estado echando un ojo Al último episodio para ver qué hicimos Y por lo que se ve, me traje a Rashford Me traje a Wallace Los dos con una cesión Con opción de compra También a Sar, si no me equivoco Y bueno, pues estamos nutriéndonos De jugadores jóvenes, ¿no? Que es lo que nos hace falta Tengo por aquí los comentarios, así que vamos a leerlos Y a ver Me decís que vaya por Renato Sánchez Me vendría bien Tomás, Tomás Primero Tomás, ¿vale? Primero Tomás porque Tomás podría ser un fichaje Y no una cesión Porque Renato, lógicamente, no podríamos ficharlo Renato solo sería para cesión Tomás, no sé por qué motivo No parece, tío No parece cuando lo buscas por nombre No parece nunca, tío No parece nunca Bueno, pues lo buscamos en el Atlético de Madrid Y ya está Más rápido, más sencillo Tomás, Tomás, Tomás Dime que no se ha ido a otro equipo No se ha ido a otro equipo Está aquí y lo podemos fichar ¿Nos vendría bien para el centro de compas? Pues sí, sí, realmente sí Podemos ficharlo con 7 millones No lo sé, la verdad Va a estar saliendo todo el rato El aviso de la batería, ¿vale? Del mando Pero es que no puedo hacer otra cosa El mando está roto, ¿vale? Mi mando está conectado con el cargador Y aún así no carga Y no sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer con el mando Ya lo he comentado alguna vez esto Pero bueno Sigue sin solucionarse, ¿vale? Sigue sin solucionarse Renato De momento vamos a pasar de Renato, ¿vale? De momento pasamos de él También me decíais a Sergi Roberto Granibiter Granibiter Pero también me decíais que Granibiter Vale más de 7 millones Así que Paso de buscarlo en este momento Si vendemos a Okazaki, ¿no? Que es uno de los jugadores Que tenemos transferibles Pues a lo mejor me lo pienso Vamos a tener un problema La próxima temporada, ¿vale? El mercado de invierno La próxima temporada va a ser caótico Porque tenemos que pagar A Ralford A Wallace Y si no me equivoco A Sar Lo de Sar no sé si es con opción de compra No estoy seguro Pero diría que sí, ¿no? 8 millones, ¡ojo! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! A ver, no tenemos 8 Tenemos 7 Pero bueno, espere Esperemos que el Atlético Acepte 7 Oye, pues traer por 7 millones A Thomas No sería ninguna tontería Me está tocando los huevos esto, ¿eh? Me está tocando los huevos, ¿vale? Play Me está tocando los huevos Un momento voy a cambiar de cable Voy a poner un cable Que es mejor A ver, cable Cable Ven aquí, por favor Un momento, ¿vale? Un momento Es que, es que, madre mía A ver, prefiero perder aquí un minuto O 30 segundos O lo que vaya a perder Que estar todo el episodio Con el mensajito de la batería Sinceramente A ver A ver si con este cable funciona Este cable es mejor, ¿vale? Pero No por ello tiene que funcionar El mando está roto, como digo Tiene un problema en la batería Y como tampoco sé qué problema es Y tampoco sé dónde puedo solucionarlo Pues así se va a quedar de momento Eh ¿Duelso? ¿Desconectado? ¿Cómo que desconectado? Vale, conectado de nuevo ¿Veis? Parece que carga Pero no, es mentira Es mentira, eh Es mentira Os aseguro que es mentira Bueno, parece que de momento No salta el aviso Vale, pues si no salta Mejor Partido contra el Barley Estamos no menos Eh El objetivo es clasificarnos Para Europa League Eh Hasta el séptimo Se clasifican Eh ¿Cuántos puntos nos sacan? Nos sacan dos, ¿vale? Nos sacan dos Y tenemos un partido menos Vale, realmente Realmente Estamos cerca, ¿no? Si ganamos al Barley Que Barley Es un equipo bastante flojo Pues Nos colocamos ahí En puestos de De Europa League, ¿no? Tenemos tiempo hasta el siguiente partido Que, por cierto Es contra United Vaya tela Y nada Vamos con el equipo titular Y a tope Vamos a ver cómo funciona esto Ya sabéis que el Limani Pues bueno Está ahí Eh No marca demasiado Pero bueno Eh Ahí está, ¿no? Marefi Marefi Bardi, sí Así que bueno Espero que sean ellos Los que tiren del equipo Barley y Leicester Vamos a ver Vamos a ver Qué tal le sale esto Espero que acabe en victoria, ¿eh? Sinceramente Cuidado con Gray Que tiene mucha velocidad Y puede ser un problema Puede serlo Se lesiona King Me da igual No sé mi equipo En primera parte sin goles Estaría muy bien Marcar un gol Y ganar el partido Para meternos ahí En la lucha Por los puestos de Europa League No sé Porque es el objetivo Y eso Okazaki marca gol Okazaki Que está con pie y medio Fuera del equipo Marca gol Y nos da 3 puntos Okazaki Okazaki Se está ganando quedarse Se está ganando quedarse A ver Vamos a avanzar Eh Uf Ahora si llega una oferta Por Okazaki Y a lo mejor me lo pienso A lo mejor me lo pienso No sé Oferta por Tete No, por Tete No me lo pienso Rechazamos directamente Y lo otro que es Oferta inaceptable Pero a ver A ver A ver Gente del Atlético de Madrid Que no tengo 8 millones Tío A ver Lo puedo ajustar Pero a lo mejor después No me da para el presupuesto salarial No sé No lo sé Bueno Vamos a intentarlo Tampoco sé que media tiene Tomás Sé que es oro No único En Ultimate 75 de media tiene Sí, sí Lo he usado Donde es Eleven Sí, sí Tiene 75 de media A lo mejor ha subido 76 No lo sé Pero vaya No está mal Vale Me llega Eh ¿Veis? No me llega No me llega No me llega Por 3.500 De presupuesto salarial Mandadme una oferta de defensión Por cualquier jugador Por favor Por favor No me jodáis No me quiero quedar sin Tomás Tío Vale, quedan 8 horas Cualquier oferta de estas mierdecillas Tío Por un jugador de 50 y tantos de media Vale, no, no No pido más Ay, ay, ay Pero Atlético de Madrid Pero, ¿por qué? Ah, pero lo ha aceptado o no Ah, no, no Espera, espera Espera que me he venido yo un poco arriba No, no, no Ha recibido oferta Pero no ha aceptado No lo aceptes Porque a mí me estás pidiendo 8 Pero la van a aceptar No sabéis, ¿verdad? Vale, vamos a hacer otra cosa Vamos a hacer otra cosa Vamos a ofrecerle un poco menos a Tomás Le ofrecemos un poco menos Le ponemos jugador de rotación Y a ver si cuela Tomás Tomás, venga Que sí que te gusta el Leicester, ¿eh? Tomás, vas a ser el nuevo cante del Leicester Tomás Acéptame, por favor No lo rechaces, Tomás No lo rechaces No lo rechaces contra oferta Tomás Si yo te lo pagaba, encantado Pero es que no tengo Tomás, que no tengo Tomás, que me faltan 3.500 Tomás, Tomás, por favor Tomás, por favor No me toquen los huevos Tomás, por favor Me tiene que llegar alguna oferta O me llega una oferta O no puedo fichar a Tomás Oye, tío, tío Es que, es que Manda, manda Es que, ¿qué hago? No puedo hacer nada, tío Es que no puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo echar a este jugador De hecho, del equipo No, no puedo No, decía echarlo Pues, para ahorrarme su sueldo No, pero No, no cuela No cuela Hay dos jugadores cedibles Seis transferibles O siete Podría llegar una oferta Un mensaje No será para decirme Que Tomás ha ido a otro equipo, ¿no? No, oferta por Kray ¡Defesión! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! No me lo creo No me lo creo No me lo creo Sí, sí Créetelo Créetelo ¿Cómo? No me deja No me deja de entrar No me digas que se ha ido a otro equipo No sale nada por aquí ¿Se ha ido a otro equipo? ¿Por qué no me deja de mandarle una contraoferta? Eh... Fructuosas Tomás, ¿dónde estás? ¡Vete a la mierda, tío! ¿A qué equipo se ha ido? ¡Al Stock City por siete millones! ¡Que se vaya a la mierda al Atlético de Madrid, tío! ¡Que se vaya a la mierda al Atlético de Madrid! Al Stock le acepta siete Y a mí me pide ocho Y por pedirme a mi ocho No he podido ficharlo yo ¡Anda y iros a la mierda, tío! Pues nada Me he quedado dos sin Tomás Porque el Atlético de Madrid Hace lo que le sale de los huevos Pues nada, muy bien Muy bien No me he esperado por una hora Por una hora no me has esperado, Tomás Por seis mil Por seis mil Por seis mil, no Por tres mil quinientos Que me faltaban de presupuesto salarial ¡Tócate los huevos, tío! Esto ya es el cachondeo de la serie Esto es el cachondeo de la serie Esto es el cachondeo ya de la serie Ya, ya, ya Ya, 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 Tomás me lo recordáis por siempre En todos los vídeos Me lo vais a recordar por siempre Ficha Tomás Vais a decir, ficha Tomás En todos lados, tío Lo estoy viendo venir Y se lesiona, madre mía Hemos ocho semanas Pues venga, fiesta, fiesta, fiesta Madre mía Me he echado tan para atrás, tío Me he pegado con la cama y todo Eh, ocho semanas Qué bien Qué bien Se quiere lesionar algún central más Yo pregunto, eh, yo pregunto Porque a lo mejor A lo mejor se quiere lesionar a alguno más Es que tenemos a Jagiel que ha lesionado Tenemos a Huth lesionado Y se lesiona a Morgan ocho semanas Estoy un poco alterado Eh, no sé si os habéis dado cuenta Quizás sí, quizás Solo quizás, eh, solo quizás He hecho bien entrar a A Sar y a Wallace Porque mirad ahora Mirad ahora Qué habría pasado ahora Que me habría quedado otra vez Con tres centrales Madre mía Cuántos centrales tengo, tío Tengo dos Tres Cuatro Cinco Eh, seis Siete Siete tengo Sí, sí Siete, no Cuatro Sí, siete Si contamos a Luis Hernández Ocho Ocho centrales Y solo tengo cuatro disponibles Bueno, tengo algo a Sileus Quiere ser Pero Ahí se lo va a poner quien yo lo sé Bueno Eh, mal Eh, mal Ha acabado mal el mercado Eh, ha acabado mal el mercado Porque es que deberíamos haber traído a Thomas Y no lo hemos traído Porque el Atlético no le ha dado la gana Es que no entiendo Cómo al Stock le acepta siete Y a mí me pide ocho No lo entiendo No lo entiendo Estamos éptimos Cosa que no está mal Estamos a tres puntos de la Champions Estamos a tres puntos de la Champions Estando el Crystal Palace Con dos partidos más Que por cierto No sé qué hacer el Crystal Palace tan alto Bueno, jugador recuperado Huz Hombre, recuperamos un central Pero ahora Podemos discutir mi salario Vamos a discutirlo No sé qué No sé qué me lo ha dicho, tío No tengo ni idea de qué me lo ha dicho Bazoer, creo que ha sido Puede que haya sido Bazoer No sé quién ha sido Voy a renovar a Bazoer Y si no Si no ha sido Bazoer Pues me volverá a mandar un mensaje Dentro de un tiempo Eh Bueno Seguimos Eh Vale, se ha recuperado Huz Llega el partido Si llega el partido lo pongo Si no, pues no Ah, que Luis Hernández está en la titular y la suplente Ya me extrañaba a mí Ya me extrañaba a mí Vale, claro, claro, claro Vale, vale Eh, no, no llega el partido Sigue muy tocado Pues nada Jugamos contra United Con suplentes Con lo que tenemos Eh No sé Después tenemos partida contra el Swansea Y después viene la Champions Y el Chelsea Y el Liverpool Madre Que episodio Por favor, que episodio Y hemos empezado con Thomas Con Thomas El episodio de Thomas ha sido este El episodio de Thomas Madre mía ¿Por qué este juego hace eso, tío? ¿Por qué yo le mando una oferta de 7 millones Y me la rechaza? Me viene 8 Vale, ya está ahí bien Pero ¿Por qué después al Stock le acepta 7? Hostia, marca a Darmian Hostia, mira Si me marca a Lukaku Si me marca a Depay Me quitarían Mata Pero si me marca a Darmian Pues a lo mejor se me inflan un poco más los huevos, eh No te digo yo que no Ah, pues bien Mi equipo no hace nada No hay cambios No ocurre nada en el partido Una tarjeta amarilla Y un gol Ese es el resumen del partido Pues muy bien Nos volvemos a alejar de la Champions Seguimos en vuestros Europa League Que es el objetivo al fin y al cabo Y nada Me habéis dicho que entrena a Sar Que tiene Voy a leer 88 de potencial Yo no sé si habéis exagerado o qué Pero si tiene 88 de potencial Este jugador es la hostia No sé si es verdad o no Eh, vuelvo a repetir Pero bueno Si es verdad Si es verdad Eh, está muy bien Y si no, pues Pues da igual Tendrá un potencial Un potencial alto igualmente Eh Sigo tocado, eh Sigo tocado con lo de Thomas, eh Sigo tocado El United sigue su racha victoriosa ¿Dónde está el United? Ah, bueno, ¿qué? Ah, bueno Yo no intenté estar primero Con una derrota únicamente Vale No había posibilidades de hacer nada Un mensaje ¿De Thomas? No, de Lucas Bueno, de Lucas Que es el Atlético de Madrid Y es excompañero de Thomas Si es que veis Todo está relacionado, tío Todo está relacionado Oferta de contrato aceptada De Bazoer No sé si era el jugador Que tenía que renovar Que me estaba pidiendo Una revisión del contrato Pero bueno Yo lo he renovado a él Informe sobre Thomas Pero dejadme ya con Thomas Por favor 75 de media En el stock En el stock Muy bien Muy bien Me cambian dos partidos Pongo que por la copa Y oferta de contrato Aceptada de Bazoer Vale, sí Eso lo hemos visto antes ¿Qué nos han cambiado En el Chelsea? Sí Nos toca el Crystal Palace Fuera de casa No me gusta eso ¿Se ha ido y vuelta? No No parece No parece que se ha ido y vuelta Pues a partido único Contra el Crystal Palace Fuera de casa Pinta mal la copa No os voy a engañar Crystal Palace Está viendo que está muy fuerte En la liga Pinta mal Vamos a ver un momento Jugamos el sábado Y el martes Volvemos a la Champions Era un partido clave ¿No? Un partido clave Para el devenir de la temporada Vamos a ir con los suplentes ¿Vale? Quizás un poco arriesgado Pero Creo que es lo mejor Yo diría que es lo mejor También diría que podemos poner ya aquí Al señor Hood ¿No? Dime que sí Sí Bien, por fin Ha costado, eh Ha costado Estoy pensando también Voy a quitar a Luis Hernández Voy a dejar a Lucas Y a Luis Hernández Lo vamos a dejar únicamente De lateral derecho La suplente Porque es que si no Luis Hernández va a acabar Muerto Y no quiero que muera ¿Vale? No quiero matarlo Al menos no todavía Vamos contra el Swansea Venga El Swansea que tiene que estar Flojito en la liga ¿No? Yo creo que con los suplentes Podemos ganar Venga Vamos a confiar en En Rashford Nuestro nuevo fichaje Vamos a confiar en Wallace y Sar También nuestros nuevos fichajes Vamos a confiar en Musa Que lleva toda la temporada Marcando En Albrington también Que marca el primer gol Y de momento estamos ganando Al Swansea Sigamos así Por favor Ha acabado la primera parte Estamos ya en la segunda Sigue 0-1 en el marcador Ha salido Bardi al campo Bardi No corras mucho Bardi No te vayas a cansar Gol de Musa Y Albrington y Musa Como digo Son dos jugadores Que están rindiendo bien Cuando juegan Lógicamente Si están en el banquillo No pueden rendir O si no Pueden comer pipas No sé Como Alcácer Me voy a caer ya Amartey sube 79 Vale Bien Bien Y vamos a ver ahora Vamos a ver Vamos a ver ahora Lo importante Lo bueno Lo que llevamos esperando Desde el comienzo del episodio No es mentira No lo llevo esperándolo En ningún momento Pero da igual Ese partido importante Ese partido clave Contra la Roma Es la Ida Ya tendremos tiempo De ver la vuelta Pero vamos con la Ida La Ida Que Es fuera de casa ¿Verdad? ¿Acabamos primeros el grupo? Creo que sí Sí, sí, sí Acabamos primeros el grupo Nos tocó la Roma Bueno Dentro de lo que nos podía tocar Es fácil Fácil Y vamos a ver Vamos a ver qué tal Bardi ¿Has bajado de media? Sí Ha bajado de media No pasa nada No pasa nada Vamos ahora contra la Roma Venga Eh Podemos hacer historia ¿Vale? Podemos hacer historia Con el Leicester Porque realmente A ver En la vida real Ya ha llegado a cuartos ¿No? Y está haciendo historia En la vida real Pero aquí en el juego Este Leicester Aún no ha llegado A cuartos En la Champions ¿No? Se lesiona Mare ¿Por qué se lesiona Mi mejor jugador, tío? Es que no lo entiendo Marca a Willems Marca a Willems Marcamos fuera de casa A la Roma Marca a Salah Cosa Se lesiona Muf Pero bueno Pero parad ya Doblete de Willems Qué partido Qué partido más raro Qué partido más raro Se lesionan dos jugadores Es un doblete Del lateral izquierdo Y ganamos Y ganamos a la Roma Pues vale Pues vale Pues vale Pues vale No sé cómo Pero hemos ganado A la Roma ¿Vale? Hemos ganado a la Roma Uno o dos Hemos ganado a la Roma Y tenemos pie y medio Ya en cuartos Porque difícilmente Van a remontarlo Seis semanas Se le viene Pero Pero si quieren dejar De lesionar A los jugadores Por favor, tío ¿Cuántos jugadores Se han lesionados Ahora mismo? ¿Y cuántos se han lesionado A lo largo de la temporada? También sería una buena pregunta Cinco jugadores Entre ellos Tres centrales Un centrocampista titular Y el extremo derecho Titular también Pues muy bien Muy bien, ¿no? Sí Muy bien ¿Qué hacemos ahora? ¿A quién pongo aquí? Albrington Albrington marca goles Cuando juega ahí Sí Supongo que lo voy a poner A él Porque Musa Es más por la banda izquierda Supongo que voy a poner Albrington ahí Es que yo estoy Ya hasta los huevos Sinceramente Estoy hasta los huevos, tío Pero se quieren dejar De lesionar a los jugadores Pero es que Si no me equivoco Es la segunda vez Que se lesiona Es que si no me equivoco Marece es la segunda vez Que se lesiona Yo no sé qué hacer, tío Con el tema de lesiones Es que no sé qué hacer Está lesionando todo el rato, tío Está lesionando todo el rato Y los jugadores titulares No creáis que son los suplentes Bueno No sé Vamos a avanzar A este partido de Crystal Palace Y ahí lo vamos a dejar Vale, no quiero avanzar más Porque estoy viendo que Le doy a un partido más Y se lesiona Slimani O Bueno, Slimani realmente Me da igual que se lesione Porque para lo que hace Pero Igual se lesiona Michael No sé O Willems Que ha hecho un doblete antes Vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Este episodio Tomas Es el episodio de Tomas Y la Roma Tomas y la Roma Hemos ganado a Roma 1-2, tío Hemos ganado a Roma 1-2 Y lo tenemos prácticamente Hecho para pasar A cuartos Ojo que Que nos podemos meter En cuartos al final Con el Leicester Que no es ninguna tontería No es ninguna tontería En fin Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima No os ríais mucho De mi Por lo de Tomas Por favor Adiós